con este videito todo lo que hagas en esta vida tiene que tener un porqué nada se hace gratis además nada es gratis en esta vida ustedes dirán Miguel sacas videos con tus hermanos sacas un video sonso circulando por Iwon no se como se dice Iwon o Won te apareces de vez en cuando de repente aterrizas en Lima y nos cuentas un poco de tus cosas entrevistas a tu hermana Claudita todo de gratidad del video pero donde andas que es lo que persigues para mi es muy importante siempre siempre que observo siempre que dialogo con una persona entender que cosa es lo que busca que cosa es lo que esta persona percibe hacia donde se dirige para mi eso es fundacional y luego de de toda esta suerte de plétora de intervenciones en las que yo me comunico con ustedes todos estos son mensajes yo siempre les dije yo no hago contenido lo mío son documentos todo lo que yo les presento son documentos es porque poco a poco voy acercándome a mi país de origen ok esta vez viajé a despedirme de mi viejo mi viejo lamentablemente está pasando a la presencia del señor de manera agónica el 3 de noviembre se cumplieron tres meses de estar en coma está bastante bien cuidado gracias a Dios pero además estuve con con mi familia ok y estoy un poco empezando a regresar a regresar para que para que regresa una persona les decía al comienzo observen que cosa es lo que este sujeto persigue yo persigo la presidencia del Perú ahora bien no se puede perseguir la presidencia del Perú si no tienes idea de lo que vas a hacer tienes que saber qué cosa es lo que vas a hacer ok y para qué la persigues tienes que estar seguro que aquello que persigues va en beneficio de los demás ok en este caso de la nación pero no hay mucho que hablar yo no quiero en este momento hablar de de todo el criterio la visión política que yo tengo ustedes la conocen ustedes saben no quiero ni meterme en esos temas pero ustedes saben cuál es el 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 concepto que yo arrastro ok de qué estoy constituido cómo estoy armado ya les digo yo les puedo hablar mucho de Reynoso de de la Videna de esto y de lo otro filosofía esto nada nada de eso en este momento es trascendente para mí todo lo que ocupa mi vida en este momento es por supuesto cuidar a mi mujer de que también me estoy despidiendo lamentablemente y apuntar a la casa de Pizarro ok yo sé cómo llegar a la casa de Pizarro no va a ser fácil por supuesto la primera intervención va a ser online ok una campaña online muy fuerte ya estoy empezando a hacer esta campaña este viaje a Lima fue un poco empezar a encender la mecha ok considero que nosotros los peruanos arrastramos una rémola de malos hábitos malas conductas malos comportamientos que nos han llevado a que la corrupción sea un sine qua non en la vida del peruano ok y eso tiene que cambiar pero esa no puede ser la apuesta a la que yo me dirijo yo me dirijo a cosas muy grandes ok muy grandes para comenzar nosotros no somos una república la república no nos calza somos un imperio yo quiero reconstituir simbólicamente escúchenme por favor los que son constitucionalistas simbólicamente simbólicamente el resurgimiento del imperio peruano nosotros no somos Ecuador ni Bolivia ni Colombia ni Venezuela ni Chile ni la Argentina ni Uruguay ni Paraguay ni Brasil ni Bolivia nosotros somos Perú somos un reino somos un imperio siempre hemos sido un imperio no nos calza la camiseta de república así de simple 200 años de fracasos todo eso se acaba conmigo vamos a tener nuestra propia extractora del cobre servicio militar obligatorio para las mujeres de clase media media alta alta aristocrática alcurnia peruana un relanzamiento de la producción nacional yo de eso entiendo mucho es así como hice mi dinero entre todos vamos a tener nuestro propio seguro médico universal como lo saqué de las iglesias evangélicas aportas lo que estás en capacidad de aportar si podemos nuestro propio sistema de tributación sumado a la suma a la sunat peruana que ya existe de aquellos que estuvieran trabajando en negro y que no estuvieran asociados a una compañía una empresa oficial que si registre sus ingresos y su aporte en la sunat peruana hay muchas cosas que hay que hacer las otras cosas se encargan los técnicos los técnicos sugieren y van proponiendo haciendo propuestas hay mucho hay mucho que hacer defensa nacional defensa nacional desde el vamos la primera de cambio defensa nacional ok hay que organizarnos de tal manera que con lo poco que tenemos estemos en capacidad de enfrentar un problema limítrofe de manera encapsulada y exitosa ok además cualquier enfrentamiento que tengamos en el futuro tenemos que tener las suficientes reservas el que le entienda para poder mantener el pleito ok hay que estar en capacidad de mantener un pleito hay mucho que hacer hay 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 mucho que hacer ok pero ahora este viaje fue para mi un poco ya el empezar empezar a retornar dejé un par de trajes en casa en casa de mi familia dejé tres camisas dejé un par de zapatos estoy empezando a regresar para ya empezar a ver cómo formó la campaña yo soy una persona de ventas yo entiendo de estas cosas yo no necesito mucho para ver cómo hago todo esto ok no me conoce la gente muy poca gente me conoce nosotros a pesar de ser una familia bastante bien constituida en Lima nosotros somos charapas ok mi bisabuelito es fundador de la ciudad de Pucalpa nosotros no pertenecemos a la a la aristocracia limeña a la alcurnia peruana nada de esas cosas los charapas nos enteramos que éramos peruanos en la década del 20 el 30 cuando salíamos a Europa mis bisabuelitos tatrabalitos graneaban en Europa tengo una bisabuelita que estudió en Zurich en París hija de de mi de mi abuelito judío ok la familia mi familia fue fundada por un judío en la selva peruana cosa curiosa fundada por un judío yo soy moche loco también de ascendencia moche soy católico apostólico romano pero de ascendencia moche lo cual a mi me llena de orgullo por supuesto esta cabecita este cerebro de donde creen ustedes que viene viene de ahí pero en Lima hemos hecho hace 70 años estamos en Lima y cierta gente nos conoce no importa no importa nada eso importa a mi no me conoce nadie ahora fui a despedirme de mi padre no he vivido 40 años en el Perú casualmente porque tuve algunos problemas con mi padre biológico es por eso que yo salgo del país salgo a Chicago salgo a Los Ángeles salgo a la Argentina 18 años son temas muy personales pero ahora fui a despedirme le pedí perdón tuve la suerte de pedirle perdón una suerte que mucha gente no la tiene yo la tuve le pedí perdón a mi viejo las cosas que le di lo insulté le dije le dije cosas muy feas pero yo tuve ese suerte gracias gracias que lo permitiste pude pedirle perdón hasta que ya se va está agonizando gracias a Dios mayor general de la fuerza el Perú 40 años de servicio loco gracias gracias a Dios yo voy a ser candidato en su momento yo voy a voy a voy a presentarme a la presidencia y las voy a ganar yo las voy a ganar voy a dejar un poco la mofa voy a dejar un poco este espíritu fructivo que tengo voy a hacer un poquito más serio voy a presentarme mi locura esta locura que tengo para ustedes yo los puedo sacar adelante conmigo es todo hacia adelante conmigo no hay nada para atrás todo hacia adelante yo entiendo estas cosas necesitan una persona que entienda estas cosas que tenga el nivel que tenga la capacidad que tenga la formación académica que tenga el entendimiento de lo que es esta mierda la gente es una mierda y la gente quiere lo tuyo no le des nada de lo tuyo a nadie nunca y adoro a mi país quiero quiero mucho yo adoro yo adoro el Perú mi padre desde chiquito me habló de Quiñones desde chiquito desde chiquito y por eso yo quería decirles en este video que voy a voy a ser candidato más adelante lo voy a anunciar no va a ser fácil no me conoce nadie no me conoce nadie pero yo voy a ser candidato y es para bien para bien de una nación para sacar adelante a una nación yo tengo la capacidad yo tengo la capacidad por una sola razón y con esto voy cerrando el video porque yo tengo la convicción yo tengo la convicción yo tengo la convicción de que si yo asumo y solamente por 24 o 36 meses nada más solamente 24 o 36 meses como mucho después se apela a la constitución para retirarme yo lo saco adelante y lo voy a poner en una plataforma desde donde ustedes una tarima van a van a empezar a crecer el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones vive el Perú carajo Dios les bendiga gracias